1, 2, 3, 4 Esta canción encierra un poco la esperanza de un llamado o de un mensaje Cuando más lo necesitamos Llámame Si estás cansada y muy sola Y no tenés con quien hablar Y te hace falta alguna ayuda No lo pienses más No lo pienses más Te podría alcanzar Estés donde estés Llámame Llámame Si me necesitas Nena, llámame Llámame Si me necesitas Solo llámame Llámame Yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estés equivocada No importa la tristeza de este mundo Oh no Tienes un amigo en quien confiar No lo pienses más Estés Donde estés Llámame 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 Si me necesitas No, no Llámame Llámame Si me necesitas Solo llámame 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 Yo estaré Llámame ¡Vamos, Leo! Tienes un amigo en quien confiar No lo pienses más No lo pienses más No lo pienses más Que estés Donde estés Llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Si me necesitas, llama por favor Si me necesitas, llama por favor Estaré, yo estaré Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, si me necesitas Llámame, llámame, yo estaré Llámame, llámame 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 Llámame, 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 si me necesitas Gracias.